Seguiremos fortaleciendo el respaldo internacional para condenar y perseguir a este grupo terrorista. Hoy hemos recibido un sólido apoyo a nuestro gobierno en la lucha contra el terrorismo. Demandamos la liberación de los secuestrados y el fin de todos los actos criminales. Por esa misma razón, también denunciaremos a cualquier Estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio. Continuaremos la persecución contra este grupo con todas las capacidades ofensivas y sancionatorias del Estado.